Es maravilloso, nos sentimos aquí, aquí nos tratan bien, nos dan desayuno, almuerzo, comida. Tienen muy buenos tratos con nosotros, estamos muy agradecidos de todos ustedes. ¿Satisfechos? Satisfechos, sí. Aquí nosotros nos sentimos muy bien, ya el pueblo de Costa Rica nos abrió todas las puertas, principalmente aquí el señor de la iglesia, que nos ha ayudado mucho, que nos ha dado un techo, nos ha dado refugio, y aquí estamos muy bien. ¿Se conoció Pérez? Sí, ya todas las mañanas salgo, hago una vueltecita y me gustan mucho las personas aquí. Tanto Laura como Giovanni están muy agradecidos por la atención que se les brinda actualmente en Casa Sinaí. Ellos llegaron el miércoles en la noche al Cantón Generaleño y en este lugar se les ofrece tanto la alimentación como el hospedaje. Precisamente la Comisión Municipal de Emergencias sacó un crédito de dos millones de colones en alimentos y demás en el almacén El Cinco Menos. Sumado a ello están los 50 diarios que recibieron, las 300 espumas y 300 cobijas. Yo estoy pidiendo que se cancele lo que hay hasta ahorita y empezar de nuevo con otro crédito. Pero digamos, si no lo cancelan y se agota, inmediatamente se manda una solicitud de crédito, la aprueban y entonces ya se puede sacar. Es decir, eso no tiene un límite, para decirle algo, no tiene límite. Porque no es solo aquí en Pérez, está en la frontera, está en el lado de Guanacaste. Entonces, todo eso conlleva dinero. Gilbert Navarrete de la Comisión Municipal de Emergencias dijo que los cubanos se han portado muy bien, son muy educados y colaboran con el aseo. También dijo que del grupo de 158 que recibieron quedan 133, porque algunos se fueron del lugar. Otra de las cosas en las que trabajan es en la instalación de otro tanque de agua. Estamos haciendo las gestiones y ya no lo aprobaron para instalar un tanque adicional, por aquello de que se vaya el agua. Es un caos si se vaya el agua aquí. Entonces, ya la Comisión aprobó el tanque y ahorita estaba con los de acueductos, con el personal de acueductos, para que nos digan cuáles son los materiales que se ocupan, tubos, llaves de paso, etc., para asegurarles a ellos que siempre van a tener agua. En cuanto a la salud, todos los días llegan funcionarios de la CACO a licencia de Seguro Social, pero estos cubanos tienen situaciones que se pueden resolver. Ha estado bueno, diría uno, con obviamente las enfermedades normales. Estamos hablando de unos casos de hipertensión que tienen su tratamiento, hay un par de casos de diabetes, por ejemplo. Unos tienen problemas ontológicos que ya se los van a atender en el EVAIS y algunas gripes principalmente. La Caja ha estado viniendo prácticamente todos los días a hacer una revisión de ellos y ver la evolución en casi todos los casos. Los cubanos se mantienen en casa sin ahí a la espera de que se les resuelva su situación.